Empresarios de la Asociación de Transportistas Internacionales se reunieron en Ciudad Hidalgo, México, con representantes de la Dirección General de Transportes de ese país, quien modificó el Reglamento Internacional del Transporte, donde estipula que a partir del 1 de septiembre en curso, cada unidad deberá pagar 5 dólares diarios. Según un empresario guatemalteco, esta medida los obliga a tomar medidas drásticas, entre ellas evitar el transporte de mercadería mexicana por Centroamérica.